Está claro que te voy a ganar en esta también No, no, es que en esta no voy a jugar, voy a matarte En esta me voy a quedar parado y cuando te agrandes o cometas un error me quedo parado matándote Me ha puesto el GTA, ¿eh? No se atreve Me ha quitado el GTA Claro, claro que lo ha quitado, pero es que ahora lo bueno es que ahora va a perder, ahora va a quedar el último Venga, a ver, no, en serio, ahora te hago la pregunta, ¿la quieres GTA o la quieres normal? No, no, GTA GTA Venga, quiero GTA ¿Quieres Arceo? Pues yo te la pongo, GTA Vale Te ha puesto a GTA, ¿no? Te ha puesto, te ha puesto a GTA Hostia, yo tengo un par de huevos, chaval Vale, vale Estás a pillar, ¿eh? A que vas a venir tú también por nosotros, ¿me dices? No, no, yo voy a intentar ganar una vez Mira, es tu momento, Misty, si Fargan viene a por mí Y entre que yo soy el que gana, si Fargan viene a por mí Pero ¿cómo que eres el que gana? Ganas a tiempo guardadas Si el que gana las carreras y el Robi que no va a ganarte, pues entonces Dejadme ganar, es tu momento, Misty Tres, dos, uno Va Están las dos trucadas los cabrones Ya me ha tirado, es cierto, ¿eh? Hombre, he tirado Y además es que voy a ir a tirarte, pero de lo lindo He caído, ¿sabes? A ver Mierda, esto no le pillo A ver Vale, ya he pillado ¿Qué es esto? Hostia, mierda, he caído aquí abajo Ah, tío, yo también he caído abajo Pero bueno, me subo y lo cojo ¿Dónde está? Ahí va, ¿y dónde está? Vamos Hay que pillar carrerilla fuerte Uy Misty, Misty, cabrón Cabrón Cabrón, tú He cogido el punto, creo Míralo cómo me está disparando ya Sí, sí, yo es que voy a por ti del tirón Venga, ven Venga, ven Venga, por ti del tirón Vale el palo, ¿eh? Vamos Venga, por mí el cerdúpido este Pasa que ya me he quedado atrás Eso es la ventaja que has tenido Sí Míralo, míralo, míralo Qué cerro Qué cerro Y no me mata Hola, hasta luego Y se cruce el punto, ¿sabes? Y hasta luego A ver Ya por él, matarle Matarle como podáis Está ya muy lejos, tío Que os follé Está ya, vamos En Kentucky Yo no voy a poder O sea, yo en serio Soy patético en el GTA, ¿eh? Sí, ¿eh? Hay que ir a por él No seis cabrones, tío Que yo no os he hecho nada ¿Que no crees? Que dices, tío Si al único que expuye a Fargan Tú solo con nacer Y ya no sabes Él es el más cerdo De todo el juego, tío ¿Cómo que no naces nada? Si al único que mata O sea, Fargan Al único Venga, Fargan, ¿eh? Que yo estoy en carrera GTA Pero no he matado a nadie, ¿eh? Que conste ¿A nadie? ¿Pero qué le pasa a mi moto? Quieres decir que no han matado a nadie ahora, ¿no? Hombre, ¿ahora? No, no Ni en todo lo que llevamos de esta carrera No he matado absolutamente a nadie Me he portado bien He tenido a Roby al lado Le podía haber sacado los héroes Dame la oportunidad Dame la oportunidad Que te mato yo Ven a por mí Yo te espero Bueno, no te espero Espérale, espérale Espérale, espérale Tío, pero una mierda Te voy a esperar ¿Para qué me ganes? ¡Madre mía! Madre mía, qué locura de carrera, tío Joder Joder, tío Me he comido el muro, chaval Es pacético, tío Venga, venga, venga Esto no está perdido todavía Es que soy pacético, tío Es increíble Y es que lo de la moto No se me da muy bien ¿Qué digamos? Al mí al final Al final Al final Al mitis darle un arma Y ya verás tú Ahí como se vuelve ahí loco Todo loco Se vuelve ahí todo loco Pim pam, pim pam Bueno, cuando queráis, ¿eh? Sin prisa ¿Pero le vas a matar o no, Fargan? Cuéntame Yo si le pillo, sí Si le pillo ¿Dónde estás? A ver A por aquí A por aquí Si vuestras vidas dependieran De que ganaran el GTA, tío Tendréis un problema, ¿eh? Hostia, hay alguien Confiamos en ti Hay alguien acercándose Muy peligrosamente a mí Yo, yo, yo ¿Ese eres tú? Sí Hijo puta ¡Ah! Me he pegado un trayazo el 15 A ver, tranquilidad Sube, pero sube, pelón Vamos ¡No! Joder, cago en 10, tío Me quedan cortos a mí las cajas Dios Que me he tirado de boca Fargan, tú puedes Estoy en falla ahora Se ha vuelto a escapar Andando Pero ¿cómo se puede ser tan cerdaca? ¿Se ha dejado la moto ahí? Dale, sí, sí Se la ha dejado la moto Estoy a punto de matarle Sí, miré a por mí el cero Me he matado yo solo ¡Mierda! Y al otro ¿Qué le ha pasado? Me he matado yo solo, tío No puede ser Bueno, bueno, ya tengo mucho Cabrón Madre mía Cae bien, perfecto Y ahí está la meta Y aquí llega Stratus, el campeón Oye, que yo ni andando Es que yo ni andando, tío Es que ni andando puedo Fargan, tío, qué malo Ha faltado el canto de honduro Para comer cepo, chaval Sí Ha faltado Es que el canto de honduro Lo has podido contra mí, chaval Bueno, ha faltado el canto de honduro Pero levántate, cacho Perro de mierda Ahora yo creo que en esta Tienes que reconocer que he ganado bien, ¿eh? 3, 2, 1, go ¡Suscríbete al canal!